La playa que lleva abandonada por décadas y creanlo o no, mucha de esta basura, aquí como pueden ver, botellas de agua conteniendo agua que son recientemente, como hay basurero y escombros que llevan años aquí. Y no es de sorprenderse que nos encontremos con geringuillas como esta que estoy filmando aquí, que asombrosamente llevará ahí varias semanas. Aquí, desde la playa de Levitown, la playa que los supuestos ambientalistas están protegiendo. ¿Para quién? No sé. No es para el beneficio y uso de la comunidad. No es para el beneficio y uso del pueblo. Si ellos expresan que esta playa no debe ser tocada ni una hoja solamente porque dicen que es patrimonio del país. Señores, el patrimonio del país se embellece. El patrimonio del país se mantiene limpio. El patrimonio del país se usa. No se pelea para dejarse abandonado. Ciudadanos, a favor del paseo lineal de Levitown. Muchas gracias.